Siento que hay un rango mayor para una actriz para jugar el papel. Siento que le deja excesar ciertos sentimientos que quizá no han podido excesar en otros papeles dentro del teatro. Bueno, entre tantos retos que había, que era el texto que era sumamente largo, es uno de los textos más grandes en la historia del teatro, creo que el de Yao. El segundo era personificar un malvado, un hombre, sin llegar a poder ser un poco cómico, porque cuando no se hace bien puede llegar a ser cómico, ¿verdad? Se puede ver como un melodrama, era en lugar de una tragedia, que es lo que quiere hacer Shakespeare en este personaje. Pintar la maldad que muchos tenemos y simplemente no nos atrevemos a sacar. Creo que primero que nada estoy muy agradecida con la oportunidad porque es uno de los papeles principales de toda la poesía de Shakespeare y no es un papel que regularmente represente a una mujer, entonces es un sueño porque yo conocía muy bien la obra y en la vida he estudiado otras veces y jamás no hubiera imaginado que iba a interpretar a Otelo. Es un reto desde la A a la Z, porque primero hay que estudiar corporalidad para poder. A mí me interesa mucho que el público me lea realmente como un hombre, entonces sí trabajé mucho en la corporalidad y aparte es un personaje que sus emociones son en picos, suben, bajan, suben, bajan. Hay que ir construyendo durante todo el proceso las emociones. Lo que hice enfocar más como violencia es violencia no importa el género y violencia doméstica es algo muy de ahora. Lo triste o lo impresionante es que existía hace 400 años en la época de Shakespeare y 400 años ahora y todavía tenemos el mismo problema. Y él le hablaba de mi situación cuando fui venido como ciudadano a mí, cuando fui rescatado.